Trajimos a tu ex ¡Eso, Tico! ¡Tico no es mi ex! ¡Tico no es mi ex! ¡Ves a la Tico! ¡Ves a la Tico! ¡Vale, dale! Bueno, si entonces cuando abra los ojos vas a ver Muchas cosas Vaya, ok Ok, vaya, dele Hola, sea que Hola, sea que El novio dijo El que le fue para Estados Unidos Te vino a buscar ¿Sí? Hasta aquí vino ¿Sí? El día de tu cumpleaños ¡Vale, dele, dele, dele! ¡Ya! ¡Sin contar ni nada! ¡Sí! ¡Abre primero un corte mediaquita! ¡No! ¿Por qué me voy a tener que parar? Digo, yo no sé ¡Ah, no! ¡No, no es necesario! ¡Ahora, quítelo, pues vaya! Al menos lo de las manos, vaya ¡Porque, Laurín! Para que le diga que sí, por lo menos ¡Ay, ya he hecho la decoración a Jenny! ¡Ve! ¡No! ¡Qué decoración! ¡Vale, dele, pues! ¡Ahora, quítelo! ¡Vale, dele, pues! ¡Gracias! ¡Bombardémoslo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A frecuente! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Sorpeza! 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 ¡Aquí lo arruinó todo! ¡Y esto! ¡Bien se emocionó, vio! ¡Siempre la tienen que! ¡Sorpeza! Es que voy porque Imagínate que el pelo traía ¿Qué te importa? ¿Para qué dijiste? ¿Y esto? Allá ven el puentecito El puentecito ¿Y esa boda? ¿Pasar por este lado? ¿Por este lado? ¿Por ese lado? Messi Normalmente te ves como pinguino Pero hoy sí a caminar como pinguino Y esto feliz cumple El número número 3 Messi 05 No se me quita Y esta decoración Y estas rosas Y estas flores Y esa mantela ¿Ahí hay un regalo de último? Vamos a tener el regalo mejor Ese es para que te metas vos Esa aula para que te metas como Levanta el mantela Levanta el mantela Ahí está el otro regalo tuyo Levanta el mantela Vamos a ver el mantela Y esta casa Ya viene la Jenny Abajo hay algo Abajo Ah ¡Tata-tara! ¡Ay! Que me hiciera nada ¿O no te dice que querías ver a estos hombres? ¿O no te dice que querías ver a estos hombres? ¡Búrquelo! 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 Ah, pues ni modo Los que alcancen Los que alcancen Gracias Ya agarré, ya agarré Ah Te de acuerdo que esto no va a conocer el tobillo Vaya, entonces Vaya, entonces Te esperabas esto Estaba en tus planes No Definitivamente no Vaya Entonces vos te estarás preguntando ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿A dónde? ¿Por dónde? ¿Cómo? ¿Por dónde? ¿Dejame decirte que...? ¿Cómo tengo que pagar todo esto? ¿Por qué o por qué? Si yo no lo ordené Yo no lo pedí La mona fue Sí, porque yo no pedí eso Ajá ¿Y te gustó o no te gustó? Bien, está bonito Y es uno de mis colores favoritos también El morado Yo sabía, hermanita ¿Por qué te tienes por morado? Pues resulta que Jennifer no es integrante Sino que ella te vino a hacer todo esto Ella es la decoradora, sí Y ella es su escritora Y dijo, yo quiero darle una sorpresa a la Bessie Y hizo todo esto Sí, es cierto Dale un abrazo Júrelo No, nosotros la recomendamos Porque somos de allá En Mari, Emerson Sí Es una su escritora Y que te quiso Gracias, hermanita Y te quiso regalar todo esto No, mentira Sí, regalado Júrelo Yo no juro Nunca me he escuchado jurar Se juro que mañana va al día libre Y le creemos No, nunca jurado Cuando el lunes Nunca juró Mentira Vaya, ajá Ella es una escritora Te quería conocer Y dijo Yo le quiero llevar un presente a Bessie Pero no quiero llevarle un regalo Así como llevan todos Sino que quiero regalarle una decoración Y como tu cumpleaños estaba muy simple Sin decoración Le dije yo Porque ella está en ella también Ellas vienen con ella Obviamente Ella es la dueña O sea, si estaba allá ¿Cómo crees que va a venir ella y te lo va a hacer? Si estaba allá con otro Tampoco es dos Miren, la que venía a decorar para el sapo Era como cinco también Acaso alguna fea la había visto a ella Vos sabés que la decoradora de aquí Es la Pati creo que llama Y compañía No como dice Que si la había visto a ella como persona No que dice Vaya Entonces el equipo de la Jennifer Hasta el mismo No, gracias Es que me cuesta que Júrenlo Rométanlo Mamá, el juramento no puede haber ¿Qué te cuesta agradecer? No, no Chavales, lo digo yo Es que Están duras son para agradecer Con caras de sospecho Para el sospecho Sea o no sea vos Pero muchas gracias No, así no No creen No creen Es su grito Tienes que tratarla de usted Ok, usted Muchas gracias por la decoración Es que no Yo siento que es su grita Vaya, pues Tener razón Es paja Vaya Vaya Entonces Jenny Decirle vos, pues Díganle, pues Quienes lo mandó Ya El muchacho Que era verdad Yo me he visto las dudas Ya, porque Qué magia Me siento las dudas Porque yo ya Me he confundido Mire, no sebró nada Para rasparla La palita Lamento informarle De que Esto Y otra cosa Que van a venir No es de parte De ellos Ni de ella Ni de ella Yo sabía No es de parte De Ya voy a ir a ver Como me habló Tu hermana La Nayeli La Nayeli La Nayeli Yo lo sabía La Nayeli Gracias Nayeli Gracias Nayeli Gracias Nayeli Beso 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 Y se taza la boca Es que a mi Ya me asustan Ahora como Bueno si va Vienen como mujer Y después resultan que Yo me volví a confundir Otra vez Ay Dios La confundida La Nayeli Pues Sí Si ¿Nayeli 27 de enero Cumpleaños De mi hermana Le ha dado algo Sí Como la Nayeli Tiene dos hermanas Pero diferente Mamá Tiene diferente Papá Pero vos Has salido loca Queda no Entonces Quien dice que no Y puta Ah bruta Tal vez Entonces Yo no soy Yo no soy Yo no soy Entonces Yo Yo le quiero dar Eso a la vez Pero encárguese De todo Usted Usted siempre ha tenido Gusto Me dijo Quiero lo mejor Y yo Fue La que No Venga Esta está Bonita Qué bonitos ojos Tiene Qué bonitos ojos Tiene Qué bonitos ojos Tiene Dije yo Quiero Vaya Es paja Vecí Ah Ya decía yo Cómo hacer En qué momento Acabado Son paja Todavía Vaya Vamos a dejar Que adivines Vaya Todo esto No sé si lo arreglo También O no Después Pasamos al arreglo Pero Ajá Pero Vaya La decoración Y otras cosas Que vienen Como digo La Jenny Son de parte De alguien Ajá Pero Mejor te vamos A decirte una vez Besi 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 Vaya La cosa está así Vos por primera vez Dijiste Los quiero invitar A la plaga De parte mía Y dijiste Yo voy a comprar Carne Voy a comprar Chorizo Voy a hacer arroz Voy a comprar Tortillas Hasta Guatemala Fue a comprar Tortillas Hasta Guatemala Fue a comprar Tortillas Hasta Guatemala Están tortillas Atraíste Y como son brutas Dijo la Jenny Pensé que no Vaya Inteligencia artificial Acabar Va Entonces Vos dijiste Voy a invitarlos A carne asada Bebida Este Compré queso duro blando Aguacate Para hacer chimol Cebollines que parecen cebollas Y las cabezotas Gracias Ah son de ahí Sí Nos está discriminando Nuestro producto Sabes que entre más grande El cebollín Porque te lo vamos a zampar A vos Y nosotros el tallo Vos la cebolla Que me de los de ellas A mí me gustan A mí me gustan Ay Se comió unos tallos Como así De cebolla Ayer Ajá Entonces Por primera vez En la vida Vos dijiste Yo los quiero invitar Que eso La verdad Que me sorprendió De vos No Fíjese Que no Porque vaya Si dije Fija Todo mi cumpleaños Yo siempre pido permiso Siempre lo voy a pasar Allá Entonces Como él lo ven Dice Este año Dice Como una Excepción Ajá Y cuál es La excepción Excepción Es que los vine A celebrar No es una excepción Sino que Una decisión Que tomé Que aquí los quería celebrar Ajá Ajá Entonces Aquí los vine A celebrar Con ustedes Una decisión Muy difícil Una decisión No No fue difícil Sino que Ya tenía Como planes Por ejemplo Lo que Si se fijan Esta semana anterior Yo me había estado Conectando mucho A hacer batallas Ajá Ahí fue como que yo Este Dije Todo lo que yo hago En la batalla Es del ciclón Que esto es para mi cumpleaños Ajá Y logré O sea Para mi cumpleaños No me digas Que ese poquito de carne Y esto que hiciste No hombre Si No hombre Si venía De parte De la batalla No merecemos eso Por lo menos Tres veces Por lo menos Nomás 30 liras De carne No Si viene De allá Si tienes Ese nivel Queremos 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 Todo lo